CIVICOS MODEL CIVICOS MODEL CIVICOS MODEL es una solución informática desarrollada por el INVIMA, que es adaptable, flexible, segura, que permite que los usuarios que erradican solicitudes de importación y exportación se les genere el certificado en menores tiempos con firma digital. Esta permite que haya seguridad y transparencia teniendo en cuenta que la información se sube en tiempo real a la base de datos, reduciéndole tiempos al usuario de movilizarse, como se hacía antes, a la oficina, al puerto, al aeropuerto, a paso fronterizo, a recibir este documento físico. Para mí es mi trabajo diario. Se ha agilizado también el tiempo. Antes tendríamos que volver a la oficina a generar en físico los certificados, a imprimir. En cambio, ya en media, ahorita máximo que se hace la inspección, se genera el certificado. Ya no tengo que volver a la oficina a seguir con la labor. Entonces se pueden realizar más inspecciones en el mismo tiempo donde antes realizábamos un poco menos, y en eso se ve la eficiencia de nuestro proceso. CIVICOS móvil nace a partir de requerir mejorar los tiempos de entrega a nuestros usuarios directos, que en este caso son los importadores y exportadores de alimentos y materias primas, al igual que bebidas alcohólicas, lo cual buscaba aportar a la competitividad del país. Pensando en la movilidad, se desarrolló una serie de servicios web en Java que están conectados a la base de datos aquí en Bogotá, y un aplicativo móvil desde el cual yo entro e interactúo con esos servicios web y me permite dar las instrucciones y cargar la información necesaria en el momento de la inspección. Eso fue lo que técnicamente hicimos para dar esta solución. Desde que CIVICOS móvil está al aire en el año 2016, las cifras más relevantes son Hemos emitido alrededor de 5.000 certificados electrónicos mensuales. Tenemos más de 8.000 usuarios. Hemos reducido los tiempos de hasta 24 horas a tiempo real. Ya estamos muy cercanos de que el usuario radica por internet y me adjunta los documentos y ya los veo en la tableta. Ese es el futuro. ¡Suscríbete al canal!